Cara norte del Mulacen, 3.482 metros, Sierra Nevada, Granada, ruta Canuto Central, algo difícil, inferior, 550 metros, 29 y 30 de marzo 2008. Hacía tan solo una semana que habíamos vuelto de Mallorca, de recorrer el GR-221 en la Sierra de la Tramuntana, y sin tiempo para poder montar y enseñaros el reportaje con las más de 700 fotografías que nos trajimos de la isla, y ya estamos de nuevo en la carretera, metidos en otro proyecto, que como suele ser habitual se encuentra a cientos de kilómetros de casa. Pero como siempre, nos lo tomamos con calma, y hace tiempo que aprendimos que las prisas en la carretera y en la vida no sirven para nada. Porque si vas por el buen camino, tarde o temprano llegarás a tu destino, que esta vez se encuentra en Sierra Nevada, en el pueblo de Capileira, 1.432 metros. Donde debemos tomar la pista, que ganando altura nos conduce a la área recreativa Olla del Portillo, 2.155 metros. Lugar donde comienza la clásica ceremonia de hacerse la mochila. Esto para ti, esto para mí. Al final, los dos cargados como mulas. Esperemos que merezca la pena, porque la nieve desde aquí brilla por su ausencia, y aquí sin nieve no hacemos nada. Y 12 kilómetros, 4 horas de aproximación, con todo esto a la espalda, para nada, sería una gran putada. Pero como siempre digo, esto es lo que hay. Si no quieres jugar a este juego, te quedas en casa y seguro que no fallas. Así que, arriba esos ánimos y vamos a confiar en que en la cara norte aguante aún la nieve. Como el camino va a ser largo, voy a tener tiempo de explicaros un poco la ruta, que ya habéis visto donde comienza. Y que sigue por una larga pista que sin pérdida alguna te deja en las faldas del munacén. Aunque nunca está de más llevar un mapa de la zona, para saber en todo momento en qué lugar estás, y lo que aún te queda por delante. A nosotros aún nos quedan 600 metros de desnivel por subir. Cuando pisamos las primeras nieves, cuando empiezan a aparecer los primeros problemas. Que al final de esta historia, acabarán así. Pero Josevi es un tipo duro, de los que no se quejan. Mientras haya agua, claro. Jeje. En la Sierra de la Tramuntana, no podía aguantar sin beber. Muchas horas. Aunque hoy no es su día. Como ya he dicho, Sierra Nevada no son los Pirineos. Aquí la altura se nota. Al no haber vegetación, hay menos oxígeno. Y encima, con problemas en los pies. Pero como ya os he dicho, el tío aguanta lo que le echen. Y si afloja un poco el paso, enseguida me alcanza. El problema es que no podemos encantarnos. Como decimos nosotros. Hay que meter caña. Para llegar al Collado del Ciervo. 1120 metros. Antes de que anochezca. Y poder hacer fotos guapas. De la norte del Mulacén. 3482 metros. Aunque Josevi no está para muchas fotos. Y enseguida nos ponemos manos a la obra. Una vez montada la tienda, llega el momento de estudiar la vía. Descansar. Preparar la cena. Cenar. Y dormir. Que mañana será un día muy largo. Y han pasado siete horas. Joder, qué rápido. Pero dónde vamos, si aún es de noche. Claro que sí. Como debe ser. Una buena extensión siempre comenzará antes de que amanezca. Cuando la nieve aún está dura por el frío de la noche. Así que vamos a por ella. Vamos a por la norte del Mulacén. Atrás queda el collado del ciervo. Nosotros avanzamos intentando no perder altura. Por una nieve que de momento aguanta bien nuestro peso. Y que ahí abajo cubre la laguna de la mosca. 2.890 metros. Bueno, vamos a ponernos serios y explicar un poco la ruta. Para los que algún día quieran hacerla, como veis, ahí tenéis el primer embudo. Pues pasar de él y seguir adelante. Porque hay que meterse por el segundo embudo. Que es el bueno. Aunque a Josevi se le está atragantando la entrada. Venga tío, que ya estamos en la pared. Ahora hay que superar un primer resalte de hielo duro. Y salir del embudo hacia la izquierda. Por una pala de nieve. Sin ninguna dificultad. Pero que a mi socio le está haciendo sufrir. Intento animarle desde arriba. Pero se hunde en la nieve a cada paso. Así que a esperar. Esto funciona así. Nunca hay que abandonar a tu compañero. Cuando lo está pasando mal. Esta es una máxima. Que si no estás dispuesto a aceptar. Mejor vas solo. Porque quizás. Él pueda ser el que en la próxima montaña. Te anima a ti. Una vez juntos. Realizamos una travesía lateral. Hacia la izquierda. Hasta encontrar la entrada al canuto central. Ahora ya no hay pérdida. Todo para arriba. Controlando la continua caída de piedras. Que aunque pequeñas. Cortan como cuchillos. Una de ellas me cortó el plumas. Hasta llegar al primer resalte. Paso de dificultad. Un estrechamiento de hielo duro. Donde hay que tirar de piolet y grampones para subir. Pero lo hacemos fácil. Y no sacamos la cuerda de la mochila. Mejor así. No tenemos que montar reuniones. Aunque llevamos de todo. Estacas. Clavos. Fisus. Friens. Tornillos. Da tranquilidad saber. Que si se complican las cosas. Llevas material de sobra. Para salir del fregao. Bueno. Siguiente paso de dificultad. Estrechamiento a la izquierda. Pero antes esperemos a Josevi. Que el pobre lo está pasando mal. La altura lo ha dejado cago. Pero ahí está. Luchando. Venga. Vamos para arriba. Que solo queda. Este pasito. Y salimos del corredor. Hacia la izquierda. Por una pala de nieve. Inclinada. Dejando. A nuestra derecha. El centro de la pared. La ruta directa. Hacia la cumbre. Una escalada. Que no pasaría de cuarto grado. Pero que tendrá que esperar. Suficiente ha hecho Josevi. Llegando hasta aquí. Como para meterlo. En otro fregao. Así que vamos a buscar la salida de la pared. Avanzando lateralmente. Hacia la izquierda. Pero antes. Atrepar un poco. Buscando una variante directa. Hacia la cumbre. Un terreno mixto de hielo y roca. Que les servirá a Josevi. Para coger experiencia. En este tipo de rutas. Pero por hoy. Ya está bien. Vamos a salir de la pared. Por la izquierda. Se acabó la norte. Ahora caminar un poco. Hacia la cima. Con siete lagunas. Hay debajo. Y el mar Mediterráneo. Al fondo. Con una experiencia más. En nuestra mente. Y otra montaña. En nuestro corazón. Con otro sueño cumplido. Aunque habría molado más. Salir por aquí. Pero como dice un buen amigo mío. Siempre hay que dejarse algo. Para la próxima vez. Así que vamos para abajo. Por la normal. Que ya tenemos excusa. Para volver. Y ahora que queréis. Más fotos. No verdad. Ya sabéis de sobra lo que viene. Mejor nos vemos. Dentro de un rato. En el bar. Con una buena cerveza. Y jamón de Trevelez. Y ya sabéis. Gracias.